Sí, el asunto fue planteado básicamente por la regidora Luz Rosillo. Ella está proponiendo que en el ámbito de la contingencia, las sesiones de comisión y probablemente las de Cabildo puedan ser sesionadas a distancia por algunos mecanismos electrónicos. Se discutió durante la sesión y la definición final fue que se ha revisado por la comisión de reglamentación que preside la regidora Silvia Tanuz. La idea es no solamente buena, sino...